Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Podríamos vivir sin música? La usamos para bailar y cantar, pero también cuando estamos alegres, tristes, solos o acompañados, divirtiéndonos o trabajando, e incluso puede servirnos para dormir. ¿Qué tiene la música para interactuar tanto con nuestras neuronas? Las melodías nos activan o relajan y pueden incluso favorecer estados modificados de la conciencia. ¿Dónde está el secreto de la música? ¿Por qué no todas las melodías nos afectan por igual? ¿Cómo interactúa el sonido con nuestro cerebro? ¿Qué es la musicoterapia? ¿Puede la música sustituir a los medicamentos? ¿Puede ayudarnos a estudiar, a trabajar mejor e incluso a superar un trauma? Para hablar de todo ello, esta noche nos acompaña... Soy preso de un virus que es bastante letal, que siempre se activa cada que escucho un instrumental. Hace que mi mente fluya y que me ponga a remar, y tan solo con escucharme yo te puedo contagiar. No es ninguna enfermedad, más bien es una pasión, liberar cuerpo y espíritu en tan solo una canción. No escribo con la mente, yo escribo con el corazón, porque más que relajarme me lleva a otra dimensión. Somos varios infectados tratando de dar mensaje, que los sueños sí se cumplen y se puede salir adelante. De que el rap es sentimiento, además de arte, y de que esta hermosa música yo quiero enamorarte. El primero de los síntomas es mover el cuello, olvidarse de los problemas, el segundo de ellos. El tercero es relajarse y olvidarse de la gente, y el cuarto crear la conexión de corazón y mente. No se llaman de mentes por querer abrir tu mente, porque dicen que esta música es solo de delincuentes. El humano puede ser ignorante de vez en cuando, porque se deja llevar de lo que piensen unos cuantos. Yo no te hablo ni de alcohol, ni de sexo, ni de drogas, yo te hablo de los sueños que con esfuerzo se logran. Quiero que muevas el cuello, no que muevas el culo, no te levantes la falda, mejor levántame el cuño. Y empuño el micrófono cada vez que quiero expresar todas mis penas. Libero mi amor, mi dolor, mi rencor en cualquiera de mis temas. Esta música la llevo corriendo desde pequeño en las venas, porque me ha ayudado a olvidarme de todos mis problemas. Me ayuda siempre a superar dolores, sanar heridas, recuperar colores, enamorar oídos, también corazones, porque esta vida no es pa' guardar rencores. Disfruto ondas de sonidos que llegan a tus neuronas, haciendo que esta melodía se te grave por horas. Y mientras horas adoras este ritmo y me perdonas, porque sé que en el fondo de este estilo de enamor, puedo sentir el corazón latiendo al ritmo del compás. Y cuando este termine me pedirá más y más, no me arrepiento jamás, pues distingue lo que soy. Es mi manera de gozar y disfrutar el hoy. Rap, ritmo adaptado a la poesía. Rap, todo lo que el corazón sentía. Rap, es lo que vivimos día a día, los que sabemos que esto forma parte de nuestra vida. Rap, virus del cual estoy infectado. Rap, de mi cuerpo ya se ha apoderado. Rap, algunos nos tienen enamorados, y queremos que esta música resume todos lados. K-O-N-O-R, el nombre de este hombre que acabas de escuchar. K-O-N-O-R, uno de los infectados que te quiere contagiar. K-O-N-O-R, ese pequeño niño que solo quería cantar. K-O-N-O-R, hacen melodías lo que el corazón quiere gritar. Rap, ritmo adaptado a la poesía. Rap, todo lo que el corazón sentía. K-O-N-O-R, es lo que vivimos día a día, los que sabemos que esto forma parte de nuestra vida. K-O-N-O-R, virus del cual estoy infectado. K-O-N-O-R, de mi cuerpo ya se ha apoderado. K-O-N-O-R, algunos nos tienen enamorados, y queremos que esta música resume todos lados. K-O-N-O-R, porque esto es más que música. K-O-N-O-R, es un sentimiento, una forma de vida. K-O-N-O-R, escritores callejeros, 21-12 en la zona. K-O-N-O-R, el cono en el micrófono. K-O-N-O-R, 2020. K-O-N-O-R, 2020.